753 inmigrantes fueron rescatados en el canal de Sicilia, con lo que aumentaron a más de 9.000 las personas salvadas en esa zona del mar Mediterráneo desde el pasado 22 de junio, informó la Guardia Costera Italiana. Fueron realizadas siete distintas operaciones de socorro coordinadas por la Central Operativa de la Guardia Costera en Roma. Los 753 inmigrantes viajaban a bordo de seis lanchas de goma y un pequeño barco. Al término de las operaciones de socorro, 578 inmigrantes fueron transbordados a la nave Aquarius y 175 a la Van Amstel. Los viajes de ilegales a las costas italianas recomenzaron el miércoles pasado luego de una tregua de una semana ocasionada por las malas condiciones meteorológicas. La mayor parte de los indocumentados que arriban a Italia parten de Libia, a donde llegan desde países subsaharianos como Eritrea, Somelia o Nigeria, pero también de Egipto. El canal de Sicilia es la principal vía de acceso de ilegales en Italia. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.